¡Y eras! Aquí estamos de nuevo con Clark Dumein Vamos a continuar con las aventuritas de nuestro radio aficionado Que lo tenemos, bueno, en un jaleillo importante, eh Estamos aquí de jaleillo... jaleillo extremo Podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? A ver, no me acuerdo muy bien como... Joder, es que con la niebla eso... A ver si quedaban por aquí rezagados Vale, tenemos el vehículo ahí arriba a la derecha No sé hacia dónde llevármelos, eh Vale, ves, es que siempre se quedan en el coche un montón Vale Por ahí arriba había, pero bueno, es que esto de la niebla Ese no se entera... ahora se ha enterado Vale Vale, por suerte con la niebla no... Clark Dumein no tiene muy claro el temilla, ¿no? Vale, ahora sí que los hemos pillado a todos Y bueno, nos los vamos a llevar, no sé... no sé pa' dónde, la verdad Porque limpiar esto va a ser una puta locura, eh A ver, eh También podría ser que con la niebla nos pierdan fácilmente ¡Upa! O sea, no sé si queda algún despistado o no, o qué A ver, por aquí... Vamos a acercarnos un poquito porque a veces... Lo voy a pasar por ahí, pero me da que no, ¿no? ¡Pero por aquí sí! Vamos a despertar a toda esta gente Hay un huevo, tío Muchos, no me esperaba yo tantos, ¿eh? Podría ser... Podría ser que... Nos tengamos que largar, tío Y tío, ahí es un parking enorme Y solo hay un coche, ¿sabes? El autobús, que está... está pata Intentaré llevármelo, ¿eh? Remolcado Se me va la pinza un poco, pero bueno A ver, desde el camino hacia aquí Había algún punto de cruce y tal Que puede haber problemillas Pero no hay mucho zombie, entonces Me siento seguro remolcando Un vergasaurios, tío Vamos a pillar a todo este grupete Me ha pillado también, ¿eh? Vale Coño, hay otro edificio aquí, ¿eh? Vale, 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 vale Se disipa la niebla Bueno, ahí parece que nos los hemos llevado casi Casi todo Compré algún rezagado, ¿qué da? Me siento como... Cállame que me he quedado callado un rato, tío Pero... Mira, hay uno de... De... Cast Customs Ahí va a haber... La vergasaurio madre, ¿no? Bueno, esto se podría limpiar... Es que ahora estoy dudando, ¿eh? Si vamos a encontrar un generador aquí, ¿o qué? Van lentos, ¿eh? Los putos Van lentos, pero como te pillen, vas a ver, ¿eh? Venga, venga, en cemento Quiero chequear un momento por aquí ¿Cómo hay un vehículo ahí? Si no, pillo un coche, tío Y empiezo a... A pisar zombies aquí como un loco, ¿eh? Me quedo tan feliz Eso también es otra táctica, tío Tenemos gasolina para hacerlo Podemos puentear Pero bueno, primero hay que despejar la zona y... Ponernos ready También debería ser un vehículo que esté... Semi-bien Mira, mira, por aquí hay escondidito Claro, claro, que sí... No sé si vamos a encontrar ningún generador aquí, ¿eh? Pero bueno, jugaré... Madre mía Está aquí detrás, ¿eh? ¿Y ese grupo? Me dejan algún grupito que spawnee por ahí... ¿Sabes? Para... Ya sabes, si suena una alarma o algún... Tocas el pito... ¿El pito? El pito, el pito Vamos a hacer el truquito de... Ira Así pasa entre los árboles como... El pavo de acción de gracias ¿Veis qué bonito? Me flipa, tío, el Ira Esto no es... Esto es un exploit que se te va la pinza ¿Eh? Hay algún zombie que otro Pero bueno No los vamos a culpar Intentar... Tiene su peligro, ¿eh? No nos engañemos Tiene su peligro, ¿eh? A una de estas te puedes morir directamente Pero bueno Se va haciendo, gente Ellos sí que tropiezan con los árboles Y tú no Cosas de la vida De Project Dawnbite No me voy a meter porque... Ya está Bueno Vamos a... Era un poco tenso, ¿eh? Todo, tanto ruido de zombie Comemos unos cacahuetes Nos vamos a poner pingones ¿Vale? Ya habrá que ver Yo qué sé Empezaremos por el edificio en medio Y... Y veremos a ver qué A ver cómo lo organizamos esto Bueno, la botella vacía Espérate, ¿por qué? Podría estar fino A estos van a venir Antes de girar para allá A ver, aquí abajo hay... Bueno Bueno Le da tiempo a fumarse un cigarro Yo supongo, ¿no? No te creas tú, ¿eh? Vaya sangre fría, Clark Espérate que me acabo... Unas caladillas Vamos allá Cuidado Os he despistado ahí, ¿eh? Para cuatas ¿Cómo está el patio por dentro? Parece que bien Cuando te hacen esa... Opa The king of martilios ¿Qué lleva? Esclavao Ya han roto algo, tío ¿Qué lleva? Clavao Ah Un cuchillo de bayoneta A ver Es cuchillo, entiendo, ¿no? No No se va a considerar A ver Equipar Es un cuchillo No veas tú, ¿eh? Eso me lo pones una lanza Ahí Tira, tira Ya te echa aquí el martillo Bueno Hay que ir matando, matando, matando Lo que hay que ir buscando un lugar donde dormir Vale, voy a limpiar este edificio de en medio, ¿vale? A ver si he visto por ahí un sillón o algo Dormiremos en una casilla Quitamos cristales rotos Vamos a limpiar por aquí dentro primero Estas cositas van muy bien, tú Y el suelo... No hay nada Nada Mechero Como de borrar Elástica Tres mecheros, ¿eh? Ya está A ver, nos podemos llevar uno de estos de agua Vale, ahí hay el lutazo Everywhere Hombre, ahí hay un sillón, ¿eh? Aquí el descanso ya... A ver Descanso normal Y en la silla malo, ¿no? Vale, vale Tenemos un sillón ahí Este sillón Lo que molaría en una salita Chapada Bien chapada Como esto Uy, las vergas Vamos a matarlos fuera Vale Venga Reducción de carga 80 Capacidad 25 Me vuelven loco las carteras Es igual que esta Vale Ven, ven, ven Los quiero matar fuera Es que es un lugar con dos puertas O sea Es muy buen lugar para dormir, ¿eh? Vale Lo primero que aseguramos Es un espacio para dormir Sanos y salvos Si encima tiene Chaqueta de cuero Ya me había fijado Si encima tiene Pues eso, tío Dos salidas Corre esta, ¿eh? Venga Entonces pues eso Los quiero matar Fuera de donde vayamos a dormir Es cierto que Se puede cargar Al recoger el sillón Me quiero pillar este Evidentemente No vamos a complicarnos la vida Descanso normal Lo que os digo No va a haber una cama aquí Ah, no lo tiene que desmontar Bien, 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 bien Bien, bien, bien Muy, muy Bien Vale, pues ya tenemos Tu jardín para dormir A ver, ¿dónde está esto? Que me está partiendo la espalda Colocar objeto Aquí mismo Plum Dormir Descanso normal Ya tenemos un lugar para dormir Eso Es maravilloso Deberíamos investigar El otro lado, ¿no? Estamos Aquí estamos seguros Tío Para dormir Aparte Si nos pican Por un lado Podemos salir Por el otro Mucho será que Aquí hay más puertas Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Alimentos Cecina De la incas ya Y me olvido del tema A ver, ¿qué hay por aquí? Sierra, trampa para ratones Paparruchadas Vale Vamos a acabar de investigar Eh, me gusta este sitio Hasta para vivir Y todo Si te quieres hacer una runa Así como Aquí hay baños Más water fresh A ver Sería bueno No llamarla Aquí no Hay que chequear bien Pero tiene pinta De que no hay ningún zombie Sería bueno Mantener todo esto Bien cerrado ¿Sabes? Tubería de plomo Cuidado Esto Eléctrico Lona Cuidado, eh Hay zombies aquí Vamos a ir agachados Vale Me gustaría No llamar la atención Que no empiecen a romper Cristales Y Y movidas de por aquí Tío Es lo que te digo, ¿no? Branqueta Martillo de bola Está en buen estado Que los martillos Claro Y aquí La lona Ya empezamos con el diógenes Lo sé Pero bueno Una chapa metálica Pues nada A nadie A nadie le sobra Esto también Que lo podemos desmontar Y hacer cositas Con él Vale Y hay todas esas Cajas de ahí Y ya lo suyo Sería llevar el vehículo Allí, ¿vale? Entonces vamos a Vale Nos podemos levantar Vale Todo esto está cerrado Cerrado, cerrado A ver Que es cristalería Vale, ok Pero Vamos a cerrar Las puertas De aquí dentro Aquí tendremos comida También No está nada mal La cosa Fuera esto En la cocina Hay cajas A ver Tendremos comida Refresco Que se lo va a ver todo Y así nos olvidamos Las patadas fritas Que también Se las va a comer todas Anda Tito Clark Anda que Todo podrido Everywhere Desmontada Lo que hemos dicho Y deja La chatarra electrónica En el suelo A veces sí A veces no Es una cosa Que me da un poco De rabia Para mí La podría dejar Siempre en el suelo Vale Y aquí dormiremos Aquí echaremos La mierda Explora con agua Está casi vacía Pero bueno Y ahora la llenamos Y ahora Ahora la llenamos Quiero mirar No ir sobrecargado Ya llevo Mucha cosita Bueno A ver Lo primero ¿Cómo está? El patio Matar a ese grupillo Estaría muy bien Tío De maletero Solo hay Ah no no Claro Solo hay Este acceso Entiendo Vale Todo esto por acá La comida Habíamos dicho Que nos la quedamos Por aquí Y todo esto Menos esto Y Ah Vale Vamos a hacerlo así La tubería De plomo Está hecha mierda Ya lo sé Pero No sé No puedo llevarme Cuando selecciono Así cositas random No No le mola El juego Dice que Que me Que me peten Vale Luego sería Del mechero Para abajo Esto también Fuera todo Llegó como Mucha comida Pero bueno En fin Whatever Vamos a matar Ese grupito De ahí Vale Vamos a ir Despejando Lo que viene Siendo este edificio Los alrededores Claro Cuando durmamos Pues volverán A venir También hay más Por allí Pero bueno A este grupito Hay que bajarlo Rápido Me vais Ahí el pathfinding Ah espera Que hay una valla Espérate Pánico ¿no? Venga Clark Apaga la luz Que así Les ves menos Los dientes Podridos A ver Vamos a tirar A uno A dos Bien Estos Parecen testigos De Jehová Gente La Esta que llevo Yo Vale Molaría Ah Claro Que puse El mod Este Hostia Es verdad Esto Nos lo había Enseñado Como salgo De aquí Nunca lo he usado El mod Le estoy dando La v Bro Puedo dormir Aquí Pero escucha Que no sé Salir Escucha Encender Interruptor ¿No? Pero ¿Cómo salgo? Salir Vale 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 Me gusta Espérate Eso Lo puedo hacer A ver A ver A leer Que buena Tío Maletero Bueno Bueno Se puentea Dale la batería Que a lo mejor No tiene ¿Cómo sé yo Si tiene Electricidad o no Tío Hay Gasolina Condición Sin combustible Está en la mierda Sería bonito Porque el bus Este Lo podemos Tunear Con el mod Y Estaría Fandangut Pero A ver si Encontramos un gato Aquí en el maletero Ya Voy a reventar La ventana Pa' dentro Bro No Aquí Aquí Una pila Y cintas Me las llevo Vale A ver si Necesitamos El gato No se me ha olvidado Gente Un hacha Bombero Loco Tontería Pero bueno Paparrucheres Paparruchadas Entonces pues Pues no es una pena A ver Lo podríamos Cambiar O sea Lo podríamos Mejorar Y tal Pero A ver Me da miedo Porque podría haber Mucho más zombie Aquí Ya estamos Con las visuales De Project Zombo Yo creo que estamos Cansados Nos vamos a llamar Un grupo muy grande Pero Si solo hubiera Tres Ahora Vale Vamos a matarlos Vale Estamos cansados Es un poco Tarde Pero hay que aprovechar Que hay tres sueltos Y Cuando dormamos Se van a mover Todos Van a reaparecer Mucho zombie Aquí Hay mucho que matar Bueno Bueno Esa puerta Se la va a cargar Aquí también va a haber Mucho loot Como una empresa De troncos Uno Uno Despejamos dentro Un poco Ya nos chequeamos Esto No sé ni por qué Lo miro Pero bueno Yo qué sé La basura No No lo sé No lo sé No lo sé Por qué lo hago Gente Vale Pero bueno Es un poco De reconocimiento Había un zombie Por aquí No parece Que haya ninguno Más Hay un piso Arriba Estoy cagado El silencioso Putos Zombies Ninja Chavales Desmonta Desmonta Atornilladores Subiréis la plomo Las pillos Porque os digo Es lo que os digo Que no No Bueno Deja abierto Que Ved a saber La de capítulos Que estamos aquí Esto es enorme Vale Vámonos Vámonos Es la hora De Cigarroyo Vamos a chapar aquí Para evitar Que entren Zombies A los random Vamos a Vale Ya sabemos Que hay un grupo Enorme Aquí hay mucho Zombie Pero es lo que os digo Deberíamos centrarnos Bastante Me da hasta Como cosa Irme Es que Como los Llames Teoría no debería Teoría No debería Soltamos Todo esto Es que así Mañana por la mañana Nos levantamos Y Les damos Candelilla Aquí nos cabe Mucho loot Una cosa Que me gusta Mucho Me mola Un montón Este coche A ver Por cierto ¿Puedo entrar? Nah Este no tiene No tiene El tema Eso es para Las caravanas Las autocaravanas Que nunca veo Ninguna A ver Fiat cero En teoría No debería Haber nada Aquí Pero bueno Bien Estamos fine Gente Estamos finos Podemos Bebernos Una naranjada Estamos engordando Yo creo Ya Engordando No Se vega Este Que se Goma Es que Aparte Todo lo que Tengo Es Es finura Vale Cometelo Cometelo Papi Vale Debería Debería ir Aquí También La lata Vacía En el Suelo Mismo Y a dormir Que son las 9 de la Noche Venga Aquí Dormimos Bien A ver No No es Un descanso Bueno A ver Perdónate Que estaba Moviendo Un pelín El micro A lo mejor Se me ha Escuchado Muy mal Las 5 De la mañana Y llueve Que bien Que bien A ver Que vemos Vale La otra botella Con agua La habrás Dejado Aquí Vale Quiero mirar Antes de abrir Ninguna puerta Esta puerta Cierrala Pero de verdad Estoy un poco Cagado Porque hay Muchos zombies Y ahora ya Vale Tengo que poder Llevar el coche Aquí ¿Vale? Porque Para ahorrarme Viajes Entonces Hay que ser Y alquiliar A todo el personal Pero si Aquí no va a haber Generador A ver si encontramos Ya Poquito me falta ¿No? Porque ya Encontramos Sopletes Y todo O sea Que ya Es pillar Material Chapas Y cosas Para poder Reparar Vehículos Fácil Y craftear Me gustaría Ver Cómo puedo Meterle Defensas Al 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 tanque Este Que tengo No sé Cómo llamarlo Que no es Lo más cómodo Del mundo Ya lo sé Pero Bueno Bajo la lluvia Clark El bueno De Clark Con sus tejanos Se dispone A bajarse Un Número Considerable De Zombies Vamos a Acoplar Tómate Unas No sé A cuánto Llegan Venga Y este Me Les hacemos El SOS Clark Márcate Un crítico Es lo que os digo Con el Martillo No saltan Críticos A ver Vamos a Despejar Esta pared De aquí Un momento Despejar Visualmente Me refiero Primero Hasta que no te acercas Pues no Por ahí arriba Bueno Ya hay un par Por ahí Claro Pero bueno Me preocupan Los grupos Vienen algunos Hombre bro La musiquita Esa Ahí un par Me han detectado No me digas Que no Juego Venga Aquí Podio luchar Con la vertical No puedo No calculo Bien No sé Si es algún Problema Motriz Mío O visual Mío O qué Pero Si me pego Mirando hacia arriba O hacia abajo Quizás Estas ahora Ahora son Demasiados Charly Pues la verdad Es que sí Clark Ya Pues A lo de Cho pecho Mira Mira como le hundo El pecho Venga No son muchos Si tienes Tranquimacines Los tiras O no Clark Coño Clark Clark Estas haciendo quedar mal Hombre Ahí está Ah Esos buenos Críticos Inexistentes Con el martillo Vale 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 Me encanta Tío Me encanta Projection Me encanta Ir a melee Pegarme Con la El arma Corta Con la puta Mierda Más mierda Del juego Que gusto Tío La del béisbol Esta gorra Esta pingona ¿No? ¿O qué? Parece un poco rota Como su cabeza Qué buena Clark Sí Escuchaba muchos chistes Cuando trabajaba En la radio Hostia ¿Has currado en la radio? Sí tío Y ahora Clark El vedel Ah El vedel Pero vedel ¿De qué? Nada Pues limpiaba el baño Esas cosas ¿A ti te gusta Calar Con la peste? No No Pues valorame un poco Cabrón Aparte Clark Ya estaba pensando Eh Suelta Estaba pensando Clark Buah Se acerca Lo de la IA Gente Yo no sé Si le habéis dado Muchas vueltas Al tema de la IA Pero Cágate lorito ¿Eh? Nos vamos a quedar Mucha gente En la calle Me medio incluyo ¿Vamos a matar A esos ¿O qué? Pues no sé Apetece La verdad ¿Y aquí ¿Qué va a haber? ¡Ujú! La naranja podrida Y esto se desmonta ¿No? Ah Coño No hay Tío Es que Te pones a vaciarlo Todo Ya Ya Vamos a ir A esos Primero Ya está El juego De matar Zombies El capítulo De hoy Es el juego De matar Zombies Hay un mod Para cagar Ya Ya ¿Tú a qué juegas? Yo juego A matar Zombies No sé Pero bueno No Yo juego A las casitas Y tal Ya Esos Los guantes De cuero Pino Señores Pino Un libro Me gusta Por aquí Aquí Eso ya Me pillan un poco Me pillan un poco de lado La verdad El tema es Bueno Aquí también hay un montón Pero le voy a echar Un ojo Aquí A esto Tío Porque La verdad Si no hay generadores Tampoco No vamos a sacar Gran cosa Desde aquí O sea Material Pero No es nada Que no tengamos Ya ¿Sabes? Bueno Ya ves de tubos Que hay Tenemos un montón Zulban La estornida Uf Podría haber Una almádena ¿No? Pero Machotas Ya no vamos a pilar O sea Que sí Que pillamos Lutillos Y cosas Sí Pero Tampoco es Todo esto va bien No te creas Tú El material Este fungible Digamos Todo esto va bien Para reparar Mierdas A ver Un gato Podríamos encontrar Veo No hay el Desmontar Al suelo Al suelo Y esta no La puedo Ah La sierra Anda Bueno Pues algo así ¿No? Ya me estoy Ligando Ya lo sé Era el tema Que la rompa Que la rompa Mejor Porque así No Venga Y hay más atrás Esto es un poco Nos podríamos llevar Algunas cajas De esas Martillos Martillos ¿Cómo le vamos A decir Que no A A los martillos Tío La inglesa Media rota Paso ya Tío De pillar Fua Hay hachas De mano Bastante Tontería Y ahora Esto Mira Píllate La anda Porque va a ser Más rápido Desmontar Cajas Es más fácil Tío A ver Pobre Cantimploras Es que cabe Un montón De agua Hermano Bueno Es que Es eso Es paciencia ¿Sabes lo que no? Paciencia La madre De la ciencia Te le decía A tu madre Eso Pues nada Ya sabes Aplícate el cuento Porque A ver No sé Ah Parecía que estuvieran A veces la visual De Project Zomboid También Bueno De clavos Ya Yo creo Que vamos Finos Pero ¿Cómo parar De coger Un loot En Project Zomboid? Ah Si De clavos Ya Ya está Para Cinta americana No Eso sí Que nunca La cinta americana Gente Pues De turbo Forras Para reparar Machetes Antiploras Las llenaremos Por aquí Mucho loot Mierder De este Pero Que mío es A ver ¿Cuántas hileras De cajas Hay aquí? ¿Cómo voy allí? Por ahí dentro Vale, vale, vale No lo veas Tú el percal Cuidado porque Allí había La amalgama De zombies A ver Tablones Everywhere Espérate Que has visto Una mierda Pinchar un palo Bueno Empiezan las obras Gente Hacha de mano Pero ya Vale Vamos a llenar Todo Cuando quieras De aquí también Se podía Antes Pero ahora no ¿Y en los retretes? Vale Lo hemos llenado Bastante Cantimploras Una para acá A ver He fijado esto Para arriba Ya lo habíamos chequeado Troncos Alguna estantería Pero que paso Paso completamente Vale Bueno Yo que sé Hemos pillado luz A ver Vamos a chequear Un momentito Hemos pillado Agua Material Para reparar Hachas Bueno Nada vital Que es lo que os digo Teniendo El soplete Ya Realmente Nos disponemos A Tengo la manía De meter cosas En la cartera Porque es la que La que uso Pero en verdad No es lo más Inteligente Tío A ver Vale Por aquí Por aquí Y la sierra La llevo ¿No? Vale La sierra La llevamos aquí Vale Perfecto gente Lo que vamos a hacer Dejar el capítulo De hoy Por aquí ¿Vale? El próximo día Pues nos llevamos El coche Para acá Looteamos Este edificio Del autobús Este pasando Del afurgo Pasando Y nos vamos Para el otro ¿Vale? Pero A ver Si este está A ver Quedaba aquí algo En plan Algún almacencillo O alguna estantería Pero pasando Sería limpiar este Y limpiar estos dos A ver si conseguimos Un gato Principalmente ¿Vale? Pero bueno Fieras Lo de siempre Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Si os está molando La serie y tal Me alegro un montón No sé cuánto va a durar A ver si Bueno ya sabes Siempre te pueden matar En Project Zomboid Pero Tampoco sé Ya estamos en un punto Como me gustaría Que se rompiera Una Una antena de radio Para ir a repararla Si no Pues vamos a ir al Zulu Para ver un poquito El contenido Del EC Iba a decir Del mod Y Fieras Que está molando un montón Se me cuidan Chao